¿Tienes miedo de envejecer? Muchas personas temen estar solas y enfermas en sus últimos años de vida. Un robot con inteligencia artificial diseñado para ayudar y entretener a los enfermos y ancianos podría aliviar ese temor. Esta es Nadine. Nadia Magnum-Talman, experta en robots de la Universidad de Ginebra, trabajó en el desarrollo de Nadine. Ella cree que los robots pueden ser de gran ayuda. Algunos países se enfrentan a una crisis de personal en residencias para ancianos. Esta se podría aliviar con la introducción de robots humanoides. Pueden brindar compañía, ayudar con las tareas diarias y prestar apoyo emocional. Nadine se actualizó recientemente con el modelo de inteligencia artificial GPT-3 para mejorar sus habilidades de interacción y conversación. ¿Y a ti? ¿Te gustaría tener la compañía de un robot en tu jubilación? ¿Tienes miedo de envejecer? Muchas personas... ¡Gracias! ¡Gracias!